Se comenzó como un clip casual grabado desde un carro y con un teléfono se convertirá en el nuevo hit de Nacho y es que vamos a recordar lo que él publicó hace poco junto a Marc Anthony, mírenlo. Con las miradas entenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Esto fue lo que publicó Nacho, de hecho lo tuvimos aquí en nuestro programa hablando de esta canción, pero miren ahora lo que volvió a postear. Con tu cintura, con tu chato, con ese sueño que atrapa me, con tu chato, con tu chato, con tu chato, con tu chato. Corriendo al estudio a grabar el tema y parece que en compañía de el grande Marc Anthony esto va a ser un hit mundial. Y les cuento un poco lo que dijo Nacho en este post. Esta noche espléndida y de camaradería, compañerismo, unión, diversión y respeto con mis socios y colegas de Magnus no podía pasar por alto. Marc, Randy y Motif, los quiero con ganas mis hermanos. Vamos a seguir haciendo historia, dejando un legado fuerte en la música latina a través de nuestra compañía. Así que esto fue lo que escribió Nacho en las redes sociales con esta nueva canción que se ve que va a estar buenísima. Oye, eso es pura fiesta, ¿eh? Trae un fiestón ahí. Que tal esa mezcla y que Marc Anthony se meta en el estudio porque esta canción le movió la fibra.